Me llama la atención la gente joven que está aquí, porque en realidad ese interés nos hace sentirnos con optimismo. Tenemos que mantener el nivel profesional, la calidad y la excelencia y la sociedad que nos exigen, tanto a los periodistas como a los publicistas, como a los CFP. Decía un profesor de ética por ahí, que parte del principio del ser humano no es perfecto, pero es perspectiva. ¡Gracias!